Nace el portal inmobiliario muchoalquilo.com a través del cual se podrá acceder online a la agenda del piso que se desea visitar además de ser el primer portal con carteles inteligentes. Es el primer entorno web de promoción de inmuebles que implementa el sistema de Just-in-Time, el justo a tiempo que en su momento los japoneses implementaron en la producción de bienes. Nosotros hemos implementado este proceso en una empresa de servicios, en lo novedoso. Y lo que hemos conseguido con ello ha sido básicamente reducir los plazos de entrega de la producción. Asimismo, este portal incluye la implantación de medidas tecnológicas que permiten gestionar las visitas a las viviendas, así como dar descripciones de pisos. Son la implantación también de medidas tecnológicas, las TICs, basadas en dos conceptos. En los códigos QR, por lo cual en los carteles que ponemos en la calle, a través de una tecnología sencilla y un smartphone se puede acceder a la información total del inmueble con fotografías, descripciones y demás. Este nuevo portal reduce los costes para los propietarios y permite a los inquilinos visitar los inmuebles más fácilmente. Lo que hacemos es reducir los costes, las paradas técnicas, en tanto y en cuanto al conseguir alquilar los inmuebles más rápidamente, antes empiezan a generar rentas y para los inquilinos básicamente lo que implica es la eliminación de trabas y barreras para visitar inmuebles y para poder acceder a una vivienda digna. Muchoalquilo.com tiene delegaciones en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.